Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Estamos en el Mario Rabbit Kingdom Battle y no vamos a perder más el tiempo y vamos a por la siguiente batallita. A ver dónde nos la encontramos después de nuestra última batalla contra el mini jefe, contra el calavera. A ver, esto está claro que lo tengo que llevar a algún lado. Ahora tenemos que ver dónde. Vamos a buscar dónde. A ver, a ver. Mira ahí, puedo apoyarlo y se nos abre ese rojito. Vamos a dejarlo y vamos a abrir un cofrecito nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. Orbecitos, cinco, nada más. Bueno, vamos a coger... ¡Ah, no la puedo coger! ¿Tan sencillo era? Y este no se puede desplazar, así que nada. Otro por aquí... Vale, el calavera. A ver, por aquí también podemos bajar, pero no nos interesa bajar, nos interesa seguir la... La rutilla marcada. Espero no estar perdiéndome nada. Y a ver, a ver, a ver qué tenemos a este otro lado. No veo nada, nada, nada interesante. Ni una tubería oculta. No, 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 no. Y estos cofrecitos, estos bloquecitos... ¡Uh! ¿Qué es esto? Mundo escurridizo. Nuevo... Bueno, pues unas cartas de tarot nuevas. Vale, es que por ahí es por donde estuve... En otro capítulo. Vale, y por aquí no veo nada. Estos seguro que se terminaron moviendo o algo así, porque seguro que hay algo detrás. Pero bueno, no veo... No veo ningún sitio por el que meterme y escurrirme y investigar. Así que... Voy a continuar el senderito, ¿o qué? A ver qué pasa. A ver, a ver... No puedo moverme la cámara. Vale. Tendremos que pasar al otro lado y tirar esos bloques, pero para llegar al otro lado... Este no se mueve ni nada. Tendremos que continuar la historieta. Mira, ahí está el pergamino con la siguiente fase. Vamos a ver si conseguimos rápidamente estos azules. Que normalmente se ponen cada vez más difíciles. Vale. ¿Y cómo hago esto? Vale, tengo que hacer así. No, no me da tiempo. Me va a tocar repetirlo, chicos. Vamos a repetirlo, porque no me había dado cuenta de esto. Nada, lo repetimos ahora. Vamos a volver a intentarlo, sabiendo que tengo que ir primero por arriba. Vamos, 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 vamos. Esto seguro que nos tiene otro arma. No sé quién será el agraciao con un nuevo arma. Vamos allá. Vale. Nos metemos por la tubería. Cogemos esto. Venga. No te hagas tranques, amigo mío. Vale. Venimos para atrás. Directamente. Vale. Vamos, dos segundos. ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué rabia! Una última vez, una última vez. Venga, chicos. Venga, chavales. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se me atrancó ahí. ¡Iy! ¡Qué rabia! Lo bueno es que esto es que cuando muevo el bloque azul es como hielo. Entonces se va al fondo directamente. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. Déjalo ahí encima. Le damos. No te quedes atrás. Dos segundos. ¡Uf! Por poquito, ¿eh? Por poquito. Al límite. Al límite. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué armita tenemos? ¿Qué armita tenemos? Nueva. Este martillo hidrante. Aunque no lo uso mucho con Mario, siempre suelen pegar bastante los martillos. Pero claro, hay que ponerse muy cerca. Y si te toca con, yo qué sé, un ariete, te destroza después. Entonces no merece la pena usarlo a veces. Vamos allá. Vale. Mundo 3. El 6. Por aquí no nos deja. Pues nada, habrá que continuar por donde nos deje. Aquí no tenemos nada. No veo nada espectacular. Por aquí tampoco. Pues nada, por donde nos dejas, amigo. Esto es que no se mueve. Vale. Vale, vale, vale. Ahí hay un rabbit en medio. Ah, en función de que por donde le dé, puedo continuar para un lado o para otro. Vale. Este no me deja por aquí, por aquí tampoco. Entonces, nada. El rojo tampoco me va a dejar pasar por aquí. Ya lo veréis. Ah, pues... Pues no. Tampoco me deja. Vamos a ver con qué nos sorprende. Tampoco me va a dejar pasar por aquí. Tampoco me deja. Tampoco me deja. Tampoco me deja un muñeco. Vale, vale, vale. A ver. Está claro que tenemos que hacer... Eh, ¿y por aquí? Se sube. Vale, pues nada. Tenemos que coger... No, este ya nada más entrar. Así que... Chao, pescado. A ver si el... Vale. Si nos lo dice... El... Dibujito. Que tenemos que ir... Eh... Tenemos que ponerlo verde... Ah, pues no. Pues no, pues no, pues no. Estaba equivocado. Bueno, pero para pasar... Algunos sí que me dejará. Porque el amarillo está en el lateral. A ver... Se cierra. Por aquí no se cierra. Este tampoco. Podemos continuar. Pero no me interesa. Vale, ya sé que el verde... El verde... ¿Dónde está la salida? Aquí. Vale. Ya sabemos que el verde es arriba. ¿El rojo lateral no me va a dejar? ¿O sí me va a dejar? Pues parece que sí. ¿Por qué no me dejan el otro? A ver, esto está claro que lo tengo que mover. Se desbloquea esto... Y conseguimos... ¡Uh! ¿Qué es esto? Una chorradita más del Mario Rabbit. La cianaga siniestra. Pues muy bien. Vale. Vamos a continuar. ¿Y por qué no me ha dejado el otro? Solo me quedaba uno... Y no me ha dejado. Es muy raro que este amarillo no me deje, ¿no? Coger mi cofrecito. Se me cierra. Se me cierra aquí. Y es que ese tiene un cofrecito y algo más. Entonces... Me interesa. Vamos a darle otra vuelta. A ver si el azul nos deja. Ahí en el lateral. Aquí sí. Aquí sí. Cofrecito. Escaramuza siniestra. ¡Oh! ¡Qué fallo! A ver, a ver. No puedo romper. No puedo romper. Y este botoncito me va a fastidiar porque me toca dar la vuelta y otra vez al azul. O es que esto... No, es que no tengo... Nada. Vamos a darle otra vueltecita. Y al azul. Y volvemos por donde hemos venido, amigos. Vale. El azulito... Que nos deja pasar. Y ahora tenemos que poner el verde arriba. Así que... Vamos allá. Está el rojo ahora arriba. Y el siguiente ya es el verde. Vaya vueltecitas. Nos toca dar. Vale. Vamos allá. Que este sí que nos dejaba pasar. Y... Continuamos. A la siguiente batallita, chavales. Empezamos la batallita. Espero que se nos dé bien. Uh... ¿Y este quién es? ¿Un soldado? ¿Un caballero imperial? ¿Un príncipe? La Valkiria. Uh... La Valkiria. ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco Valkiries? ¡Uf! Lo rematan con un salto bomba. Es decir, que si nos saltan encima... ¡Ojito! Eh... ¿Rabbit Peach me interesa? No sé ya si me va a interesar Rabbit Peach. Yo creo que le voy a... Voy a cambiar a Rabbit Peach por Rabbit Luigi. Porque así le meto el vampirito. Aunque... Vamos a intentarlo. Y si no, pues volvemos a empezar. A luchar. Le golpeamos y le quitamos las piedritas protectoras, yo creo, con este. Vale, perfecto. Se queda liberado. Y... ¡Qué rabia! Aunque bueno, puedo habilitar la habilidad de... De Luigi y... Mmm... No. No voy a poder habilitar la habilidad de Luigi. Más que nada porque no voy a llegar. Yo creo. Es que no va a ser suficiente porque es solo un movimiento. Y es... Necesito un cuadrado más. Es decir, por ahora... Me voy a quedar aquí. Me meto en la protección del escudo. ¡Ah! Que hay tubería ahí. Y hay tubería aquí. Igual podía haber llegado para golpear a aquel. Vamos a habilitarla. Aunque ahora con Rabbit... Claro. Si me meto por aquí... Amigo mío, te golpeo. Y me vengo para aquí... Y me quedo protegido. Vámonos, vámonos, vámonos. Le golpeo... Y le puedo disparar desde aquí. 98. Mejor con esto, ¿no? Un cochecito... Bien aprovechado. 100 puntitos. 100 puntitos. Vale. Puedo golpear... Pero yo creo que voy a golpear mejor si salto. Salto aquí... Y me protejo aquí. Yo creo que sí. Y le golpeamos un poquito y con un poco de suerte... Crítico. Rebote. Fuera de límites. Y a poquito, ¿eh? A poquita vida. Así que nada. Habilitamos en la vista de héroe. Y pasamos al enemigo. Velocidad rápida. A ver con qué nos sorprende. Ese se mueve. Vale. Crítico. Uy. No le lanzo fuera. Qué pena. Se vuelve a mover. Otro crítico. Vale. Perfecto. Se activan la protección. Y atacan a Mario. Uh. Uy, uy, uy. Rebote fuera de límites. ¿Pero esto qué es? Chico. A ver. Si me puedo cargar... A este... Vampiro 80. Se va fuera. Recuperamos algo... Ah, que este no tiene vida. No ha perdido vida en ningún momento. A este le podemos golpear. Vale. Pero primero... Con Mario vamos a venir... No, vamos a atacarle. Con este... Lo primero. 89. Se queda con 111. A ver si con Mario nos lo podemos cargar. Podemos quitarle toda la vida. Con un poco de suerte con el rebote. Es que con esto golpeo a Rabbid Luigi. No me interesa. Vamos, vamos, vamos. Crítico. Bien. Eliminamos. Nos quitamos al rival. Y ahora con Luigi podemos atacar a este. Oye... Estos están protegidos entre sí. Si me quedo aquí... Le puedo golpear. Sí. Un 100% siempre me viene bien. Por ahora tenemos bien de vida. Así que... Vamos a chucharle. 69. Y... Activamos esto. Que seguro que se va a mover. Y le golpeamos un poquito más. Turno al enemigo. Ey... No quería hacer eso. Bueno. Se mueve. Oh, qué pena. Este se mueve por la tubería. Se mueve. Este sí que le golpeamos. Fuera de límite. Si le quitamos otros 89. Si no me equivoco. Este viene a por nosotros. Y tenemos... A Mario. Y a Rabbid Luigi. A ver. Este está rodeado. Lo tenemos rodeado. Pero este. Si me muevo. Y me guardo aquí. 60. Y se queda con... 80. Con esto me aseguro el matarle. Así que vamos a lanzar al... Dinosaurio este. Vale. Perfecto. Nickel. Y con estos dos. Vamos a tratar de ir a por este. Me parece a mí. Como Rabbid Luigi. Tiene más vida. Vamos a ponerlo de señuelo. Qué pena que no pueda caer encima. Esa prueba. Esa prueba. Esa prueba. A ver. Con este le puedo llegar a quitar más. Vamos a quemarle. A ver si se mueve. Bazo cazo. Y le vamos a quitar un poquito... De potencia a ese arma. Y vamos a tratar de atacarle con Mario. A ver si le golpeamos. Vale. Crítico. Se va fuera. Y acabamos con él. Y solo nos queda... Una Valkiria. Oye. Ni tan mal se nos ha dado. No Mario. No mueras. Bu. Qué chungo chavales. Pero bueno. Nos ponemos aquí. Activamos el escudito. Y vamos a ver si con ese 50% le llegamos a golpear. Sí. Y se queda de piedra. Olé. Olé amigos. Desde aquí ya le doy un 100%. Y creo que 75% es justo lo que hace de daño. Y a ver si rebota. A ver si rebota. Ah. 69. Qué penita. Qué penita. Nada. Pasamos el turno al enemigo. Y vamos a acabar la batallita. Nada. Este está empedrado. Así que nada. Acabamos la batallita. Espero que el vídeo os haya gustado. Chavales. Espero que estéis divirtiéndoos con esta serie. Batalla completada. Regular. Porque nos hemos pasado un turno y han acabado con Mario. Bueno. Nos han debilitado a Mario. ¿Otra ya? Ahora. Pues. Creo que el vídeo lo vamos a ir dejando por aquí. Chavales. Y pasamos a la siguiente. A la siguiente batallita. En el próximo vídeo. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. si es así podéis darle un like y por supuesto compartirlo y nada si queréis seguir viendo más más vídeos del mario rabbit kingdom battle del pokémon tournament el mario kart el spadoon o de quién sabe quién sabe qué otros juegos pues nada podéis suscribiros al canal dándole el botoncito de abajo y si no en la foto que tenéis de mi perfil y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y